Bajemos unidos, construyamos el país que queremos con la educación que es de lo que sabemos Confianza, escenas, confianza, porque es conformación que en mi país avanza Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento En el SENA formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento Confianza, escenas, confianza, porque es confianza En el SENA trabajamos por una comunidad De emprendedores que transformen vidas Pero con propósito, con propósito Por supuesto comprometidos por el país Es el hub de emprendimiento Es el hub de emprendimiento Es el hub de emprendimiento Es empresarios y aprendices y emprendedores Soñando siempre con ser mejores Es el hub de emprendimiento Creer pa' crecer como tiene que ser Primero fue la noche, luego el amanecer Nunca dejes de soñar Lo que quieras tú puedes lograr Los aliados son del ecosistema Y sumado a los recursos del SENA En el hub de emprendimiento La cosa se pone buena Hoy mi familia está de fiesta Porque me estoy grabando y vamos a celebrar Gracias a SENA y sus instructores Por formarnos bien y haciendo mejores Buenos momentos que nunca voy a olvidar No, no es una cosa sola Es un alza luego Seguro en el camino Nos veremos de nuevo Oh, 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 oh Qué orgullo es ser del SENA Yo soy familia senada Me quiera que vaya Su nombre en alto voy a dejar Yeah, yeah, yeah Todo lo que un día soñé Fue duro pero lo logré Hoy con mis amigos me grabé A la meta llegamos pero no es el final No nos conformamos y vamos por más Un empleo digno, calidad de vida Somos una institución que está haciendo país Que busca innovación día tras día Con el talento y liderazgo Con el talento y liderazgo de esta gran familia Con el talento y liderazgo de esta gran familia Porque en el SENA El pilar de la renovación Soy yo, soy yo Eres tú, somos todos La formación en Colombia Es un compromiso de todos Tenemos talento Para dejar en alto siempre el nombre de mi país Sabes que no te miento Con el talento y liderazgo de esta gran familia Con el talento y liderazgo de esta gran familia Con el talento y ganar Para europeo Con el talento y liderazgo de esta gran familia Porque cuando crees... Cena al aire, un espacio para todos, de innovación, cultura y arte. Cena al aire, cena al aire, un espacio para todos, que esperas para sumarte. Haciendo radio diferente, de la gente pa' la gente. Cena al aire referente, para todos sus oyentes. Confianza, el cena es confianza, porque es con educación que en mi Colombia avanza. Cena, cena, cena al aire, cena, cena, cena. Nuestro trabajo es comunicar buenas noticias que se volverán. Oportunidades para los colombianos. Me siento como en familia, confianza me dan. Es para mí un honor ser parte del gran equipo. De comunicaciones. Cena, cena al aire, cena. Trabajando en equipo, brindando soluciones. Un gran equipo de comunicadores, realizadores, periodistas, diseñadores, todos soñadores. Trabajar por Colombia nuestra misión, siempre con la mano puesta en el corazón. Amor por lo que hacemos, eso no hay duda. Tenemos una jefa que es una... Estamos haciendo un país, paso a paso construyendo un mejor mañana. Para todos, incluyentes, porque el cena piensa en toda su gente. Para todos, incluyentes, porque el cena piensa en toda su gente. Donde estés, donde estés, el progreso llegará a tu puerta con cena, emprende rural. Donde estés, donde estés, el progreso llegará a tu puerta con cena, emprende rural. Si tienes una idea de negocio, déjame decirte, el cena es tu mejor socio. Tú pones el talento y nosotros la formación para el emprendimiento. No importa de dónde vengas, si estás en el campo o alguna vereda. Hasta allá llegaremos, ya tú verás cómo es que lo hacemos. Donde estés... Hoy saldremos a buscar una nueva oportunidad No importa de dónde tú vengas, no pares de soñar Con el cena lo podrás lograr Porque conectamos el talento colombiano Con esas oportunidades Es tu oportunidad Trabajo si hay Busca con fe y con calma Lo podrás encontrar No hay nada que no puedas alcanzar El cena es empleo Lo veo, lo creo Y todos juntos construimos país Trabajo si hay Busca con fe y con calma Nací En un lugar en donde a todo le ponemos fe De niño me enseñaron que la esperanza es Lo último que se pierde No hay mal que dure No hay mal que dure para siempre Tienes que ser valiente Trabajemos juntos Que así somos más fuertes Cuando creemos en nosotros Esperanza Esperanza Cuando creemos en nosotros Creamos Esperanza Esperanza La 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 Un espacio para concertar los lineamientos y la calidad de la formación Para la construcción de sectores más productivos Generar un diálogo constructivo Contribuyendo al mejoramiento de la formación y gestión del talento Pesas sectoriales, conectando los sectores productivos Pesas sectoriales, con el talento sana que es competitivo Pesas sectoriales, conectando los sectores productivos Pesas sectoriales, con el talento sana que es competitivo 85 mesas sectoriales, una por cada sector productivo Promoviendo equidad y un futuro para todos más competitivos Pesas sectoriales, conectando los sectores productivos Porque para el Sena, tu experiencia y el conocimiento Eso es lo que vale Te certificamos, la experiencia vale Aquí te ayudamos, la experiencia vale ¿Qué esperas pa' certificar tus saberes y competencias? Con ellos seguro vendrán bienestar y más experiencias El Sena te respalda, evalúa y certifica lo que sabes hacer Porque para el Sena, tu experiencia y el conocimiento Eso es lo que vale Te certificamos, la experiencia vale Aquí te ayudamos, tu experiencia vale La competencia más grande ya llega La tecnología se toma al Sena Porque seguro que cuando creemos en nuestras habilidades Creamos nuestro futuro Nadie dijo que sería fácil Intentémoslo, dejémoslo todo Que en esta competencia gana el conocimiento Pa' Sena soft me voy, me voy De mí siempre lo mejor yo doy En Sena soft me la juego toda En mi momento llegó la hora Y hoy yo voy Hablamos de transformación digital No dejes pasar esta gran oportunidad Compartiendo conocimientos sobre tecnología Que el Sena Colombia está en el día La formación a tu puerta hoy está tocando En todos los rincones de Colombia sonando No existe excusa Cuando se quiere Prende la radio Y sintoniza Frecuencia Sena Es la señal que se escucha en todo el país Y no se detiene Frecuencia Sena Es la señal que se escucha en todo el país Y no se detiene Frecuencia Sena Volvernos a encontrar solo es cuestión de tiempo Otra vez Volver a las risas y buenos momentos Aún la esperanza no se va Tenemos la oportunidad Volver, volver a empezar No hubo tiempo para un hasta luego Pero aquí vamos de nuevo Para volver a empezar Volver, volver a empezar Que bueno verte de nuevo Ponte manos a la obra Que ya comienza el juego Seis meses nos duró la prueba Se acabó la espera Que bueno es volver a verte Al fin te tengo al frente Hoy te doy la mano Porque eres mi hermano Cuando hechas en ganas y actitud todo es posible, todo es posible No, no te conformes con solo uno, dos títulos son mejor que uno Con la doble titulación somos doblemente Talentosos, pertinentes, capaces, doblemente Preparados y enfocados, doblemente Talentosos, pertinentes, capaces, doblemente Doblemente valientes Se unieron el SENA y el Ministerio de Educación Patria no la doble titulación Doblemente titulado, preparado, cuéntale al compañero de al lado Que en el SENA hay doble titulación, que no deje pasar esta ocasión Formación continua especializada Formación específica para trabajadores Para profesionales con ganas de ser mejores El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos Que gestiona los recursos y te brinda soluciones Formación continua especializada El SENA está comprometido con las empresas y su formación Formación continua especializada Formación continua especializada El SENA está comprometido con las empresas y su formación Formación continua especializada Postulate y formula tu proyecto Convencidos que ahora es el mejor momento Para tu empresa y trabajadores Haciendo equipo con los mejores Formación continua especializada Formación continua especializada El SENA está comprometido El SENA está comprometido El SENA y sucede eso Para el servicio de todos De todos los colombianos En el SENA y con su infraestructura Se seguirán formando Envenenando oportunidades Por sus 33 regionales Emprendimiento, empleo y formación Para todos por iguales Porque Colombia es Territorio SENA, Territorio SENA Que Colombia es Territorio SENA, Territorio SENA A cada rincón del país llegando Se debe hacer y se sigue ampliando El Territorio SENA, Territorio SENA Hoy me vestí de esperanza Y aunque lejos estoy El SENA me dio la confianza Y por el oro yo voy Ándalo todo por mi país Miedo no voy a sentir Yo no me pienso rendir Pa' ganar hay que ser valiente Tus habilidades te hacen parte Somos Colombia One Piece Hoy no me rendiré Por mi país lo lograré En Rusia hicimos nuestra bandera Somos supertalentos en A Hoy no me rendiré Por mi país lo lograré Espiradores tan en dos Ándoles Espiradores tan en dos Hitchin' up Hitchin' up Hitchin' up Hitchin' up Hitchin' up Hitchin' up SENA Hitchin' up Somos Hitchin' up Áviles Inspiradores talentosos Áviles Inspiradores talentosos Somos Hitchin' up Somos Hitchin' up Somos Hitchin' up Es tiempo De recordar lo que vivimos De celebrar lo que logramos Y recordar que aún se puede soñar Sobran las razones Hay esperanza en los corazones Ahora es tiempo de celebrar que Llega Navidad La época linda del año Brindemos familia por lo bueno que vendrá Llega Navidad Llega Navidad La época linda del año Y en escena festeamos la vida Llega Navidad La época linda del año Brindemos familia por lo bueno que vendrá Llega Navidad Llega Navidad La época linda del año Llega Navidad Ahora que estás aquí Contamos contigo Para dar lo mejor de ti Trabajemos unidos Construyamos el país que queremos Con la educación que es de lo que sabemos Nuestro conocimiento aportemos Y juntos lo lograremos Pero nunca olvides Que tenemos un gran poder Porque cuando creemos Creamos Con tu escena Con tu conocimiento Desarrollamos alento Para formar el país Este es nuestro momento Con tu conocimiento Desarrollamos alento Para formar el país Este es nuestro momento Por la gente Para la gente En la escena formamos diferente Por la gente Para la gente La confianza es nuestro referente Por la gente Para la gente En la escena Buscamos diferente Por la gente Para la gente